¡Hala! ¿Quién me ha clavado eso, tío? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué mierda es esta? ¡Mierda, mierda, mierda! La cazadora, hija de puta ¡Hija puta! ¡Hala! ¡Es el escudo destrozado, hermano! ¡Pase, no pase, no te pares! ¡Maestros, hago el escudo, desgraciada! ¡Le brillan los cuernos! ¡Tápese a un punto débil! ¡Toma! ¡De a ser que sigan! ¡Urpa esta! ¡Se ve que esta! ¡Urpa esta! Ah, en los cuernos era Ya hablan en su idioma, ¿eh? Ah, mierda A la derecha No, 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 no No, 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 no Toma, vamos ya Fuck you, man Aunque no ha sido una muerte muy violenta, tío Junto a Winter, a Freyja, a los saqueadores, a Thor y a Odín metiendo las narices, y ahora a las acechadoras. Esto ya no es un refugio seguro ataque único rápido programas ayer en torno al hacha le vetan y corre golpear al objetivo con una fuerza increíble la gema de ataque único dan acceso a los ataques únicos rápidos o fuertes se insertan en sus armas vale vamos a insertarle una gema de estas